El 80% de la población que transita por espacios públicos de Toluca hace uso de cubrebocas, así lo informó la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, resultado de la campaña de difusión emprendida y al temor de ser sancionados por las autoridades. Luego de que el cabildo de la capital mexiquense aprobara el uso obligatorio de dichas mascarillas, los toluqueños adoptaron la recomendación como una más de las medidas de prevención del COVID-19, así como para evitar ser sancionados por no acatar las medidas de restricción. Las autoridades municipales recomiendan no tocar la superficie de cubrebocas que podría contaminarse, mantener la sana distancia, lavarse las manos de forma constante, utilizar gel antibacterial y en la medida de lo posible, quedarse en casa.